¡Pito! ¿Estamos casados? No. No. No, no, no. ¿Por qué todo el mundo cree que estamos casados? Son desgraciados. ¿Qué es esto? Primero de todo tenemos una bandera aquí. Vale. Y luego... Una bomba. ¿Eso parece? Parece que están todas las piezas. Y lo que hacen es hidromastaciar las patas para que los tendores se relajen y estén cómodos. ¿Cómo meterse esto? Entre 600 y 650. Está muy bien. Estupendo. Bueno. Muchas gracias. De nada. Muy agradecida. Dime un besito vestida. Ok. Vale, da igual. ¡Hombre, pites! ¡Qué memorioso ha pasado! ¡Buen 18! ¡Mira lo que estoy construyendo! ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo vamos a ganar dinero con esto? ¡Es una obra mejor que un piano reza por lunares azules! Es que voy a darme cuatro horas y lo verás. Va a quedar genial. Creo que no lo entiendes. Esto no funciona. No puedo seguir con esto. No puedo seguir con esto. Buena suerte para dar un poco recurso a lo que quieras. No puedo seguir con esto. Buena suerte para dar un poco recurso a lo que quieras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Gracias! Fue diseñada por un hombre. ¡Esta es como la nación moderna! ¡Digante de otra vez si funciona! ¡Vamos a enchufarla! ¡A ver si da! ¡Redoble de tambor! ¡Redoble de tambor! ¡No! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Tiene un potenciador! ¡A ver si está mínimo! ¡Misión completa!